Hola, en esta casa los domingos como en sus casas aprovechamos para hacer limpieza, para organizar todo y hoy voy a probar este producto, Drops, que me lo recomendaron y es para limpiar ¡Mamá, qué patito! Mira mi amor, se hizo un experimento para limpiar las puntas de las faltosas solamente con esta copita, mira, se riega ¡Ay! ¿Sí ves? ¿Sí ves cómo se pone blanco de una vez? ¡Wow! Es espectacular Lo mejor de todo es que no tiene amoníaco, no tiene cloro, no tiene ácido muriático y es 93% biodegradable Mira, se le pasa esta, este cepillito ¿Sí ves? Mira la diferencia, mira esta cómo está de luces, mira esta cómo está quedando de chévere Le pasamos el trapito ¡Ah! ¡Y listo! ¡Wow! ¡Mira! ¡Qué chévere! Vamos a hacerlo en todas ¡Mamá! 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 Gracias.